Buenas tardes, el Teatrino de los Indios Verdes les da la bienvenida. Tercera llamada, tercera, comenzamos. 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 Arriba los jardines, las flores con su miel, atolito en el dedo, aunque crezca la hiel. Teatralerías, 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 oh. Teatralerías, 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 oh. Hay héroes que se fueron, ¿dónde están? La patria ya no sabe su verdad. Ayer tantos murieron, hoy de ella viven más, ejércitos del miedo, del mal nos salvarán. No tomen tan a pecho lo que es teatral. Es grande el espectáculo, pero no más. Ni guerras fascistas jamás lo vencerán, en todos los vive y crece, pequeña humanidad. Que el mundo es un gran teatro, ya se ve. Que ya lo han dicho todos también, lo sé. Que atrás de los terrores hay tragedias al revés y en medio de las lágrimas. Teatralerías, teatralerías, teatralerías. Teatralerías, teatralerías, teatralerías. Teatralerías, teatralerías. Teatralerías, 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 teatralerías. Teatralerías, teatralerías, teatralerías. Te encuentro donde la gente viaja y va a telefonear, tu barba larga de siempre es diluvio y siete días perdidos en las brisas de la tarde. Nos aislamos en el bar de alguna esquina, ¿Más por qué cada hora es agonía? Como tú hay hombres tan solos y en su mente todo es dolos, ¿Acaso por miedo al sexo o fracasos o vano éxito? Tal vez por la novena que hay por dentro. La vida nos dejó sin nada al viento, ¿Por qué en un mundo falso es un hombre honesto? Dios de la ciudad y de la inmensidad, ¿Si acaso aún estás viajando a nuestra edad? Enseñame a mí cómo has vivido tú. Con tanta soledad y sin pedir piedad, Charmeos y después intento perdonar, sin violentarnos más ni hacerme arrodillar. Tu hija nunca entiende, Me da igual que enter que muere, O aquel que de amor se hiere. Existen hoy hombres solos por tanta sed de aventuras, O porque olvidaron rezas o porque olvidaron rezos, O veinte años fueron presos, Por padres que jamás les tienen un versos, O por esa que nos convirtió en perversos, O acaso porque son de esos diversos. Dios de la ciudad y de la inmensidad, Si es cierto que aún estás viajando a nuestra edad, Enseñame a la mujer cómo debe cambiar, Para ser nuestra igual sin traer más soledad. Oh Dios de la ciudad y de la inmensidad, Tal vez pronto te irás, Problemas no tendrás, Mas aquí no es cuanto cierro, Cuando un hombre pierde el pueblo, Se ha quedado triste y solo. ¡Nunca hay un beso! ¡Nunca hay un beso! ¡Nunca hay un beso! Y pensaba que allí, desde entonces, podría uno encontrar, como muchos hacen, la verdad. Y el silencio nos rodeó, con sus extraños brazos lánguidos, con sus árboles mensajes insólitos, con sus llantos y sus sonrisas, con sus sueños macabros de felicidad. Cuando muy triste y solo estés, y sientas ganas de llorar, cuando creas que tu soledad jamás, nadie podrá llenarla quizás. Viaja, entonces, al mundo donde tú podrás hallar una respuesta siempre. En el silencio encontrarás las voces escondidas ya, que sin cesar repetirán su amor, porque el atiento en ti mismo estará, oyerás cada vez que el dolor llegue a ti. Escucha en tu silencio, y las palabras brotarán, dando forma a tu libertad. Podrás volver a amar el sol, y la ilusión tú se recobrará, y verás renacer en la febrera, tu verdad, en medio de silencio. Silencio. Escucha en tu silencio. Escucha en tu silencio. Esta es mi historia La historia de todos aquellos Que hemos perseguido un sueño entre tanto yermo Aquellos que hemos perseguido un sol Entre tantas luces Un día entre tantas sombras Que al final, fragmentados Salvó nuestros escombros El amor Volando entera Azul inmenso La libertad En la vida pasa y luego se va En la vida pasa y lloré Pero de pronto un día miré a mi alrededor Y descubrí los plumajes y las pedrerías Y entendí las alturas pirandales Y las manos callosas de siglos Y los caminos y los senderos antiguos Y entonces comprendí Que allí, allá, donde quiera En todas partes está Pero una cuella mágica al mirar Y el dolor Y el dolor se restrenció Y cantó Me dijo Me dijo entre sus notas La emoción Te encontrará La verdad A mi alrededor Cuando te encuentro Porque te encontrarán Y el dolor uno Y el dolor No moriré Siendo amor Tanto amor Siempre amor Solo amor Tener que contentar a tanta gente A la hora de cantar una canción Con miedo a mantenerme Por miedo a sostenerme Si a la opinión dijera De algún señor No vengo a demostrar nada de nada Hoy canto porque así lo quise yo Y a ratas hay payaso Rey arlequino acaso Un majadero Un romántico Soy yo Si no está Si no está La aldea Y a mil melodías Están no se venden Igual que un jamón Mas no hay un rincón No hay un rincón a la concesión Le canto al obrero y al patrón Al niño, al anciano y a una flor A esto canto yo A esto canto yo Y no hay un rincón a la concesión Le canto lo antiguo y a lo de hoy Les canto un polero, un tango, un rock Y todo aquello que perfume El amor Tener que resistir cada mirada Explora lo que crea divina Si me salió una cana Si viste ropa cara O si se me nota El comentado error Si estoy aquí con mi canción al frente Es porque en un cantar nació mi voz Como guitarra rota Que va pariendo notas Nacidas en la risa O en un dolor Si no está al día Yo a mi melodía Esta no se vende Igual que un jamón Mas no hay un rincón a la concesión Le canto al obrero y al patrón Al niño, al anciano y a un amor A esto canto yo Y no hay un rincón a la concesión A todos ustedes les canto yo Aquel que me escuche y aquel que no Y aunque alguno no comprenda Ni merezca Mi canción Ca. Oh, 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 oh No, oh, oh Porque hoy, ya nadie cree, que aún pueda existir, y diseñarse en las alcobas, el verdadero, el único, el que trasciende la carne más allá de todos los tiempos, por los siglos, de los siglos, el amor. Perdóname, si solamente te he traído este ramo de rosas, pero hoy, hoy es tu cumpleaños. Y hazme el amor, como en ese ayer, cuando tenía, solo dieciséis, cuando aún no sabía, como era el placer. De atarse al ritmo, de una mujer, y hazme el amor, sin condición. ¿Qué importa si veinte años son la diferencia entre tú y yo? Pues lo que dura, es la ocio. Si un día me fui, ahora regresé, la gente habló, la gente se fue, Otra estuvo aquí, otra amándole, pero con ninguna fui yo tan feliz. Te conocí, cuando disfruté, me arrepentí, me continué, me diaprendí, todo lo que sé, todo lo que sé, todo lo que sé. Y hazme el amor, como en ese ayer, cuando tenía, solo dieciséis. Como aquel niño, su primera vez, que en un rincón, temblaba en tu red. Y hazme el amor, sin condición, ¿qué importa si tengo treinta y seis? Tú estás igual, no muere la flor, y aunque ahora cumplas, tú cincuenta y seis. Ay, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Cuántas locuras nos ha hecho hacer el amor. Cuántas locuras, ay, el amor, el amor, y todo porque, porque no saben que todos hemos nacido en un enorme edificio donde apenas somos fugaces lámparas o almohadas o colchones o vacinicas, acaso escupideras avergonzadas, o tal vez, tal vez un ventanal opaco, trastelones rotos que son, cada una de sus cortinas discretas, y todos se sienten dueños, dueños del cosmos, cuando en la vida estamos encerrados encerrados en un cuarto que un día tenemos que abandonar, porque todo, todo es así, fugaz. Y la vida solamente nos regala el mínimo espacio, porque ella es tan grande, que no podemos llenarla, y nuestro vacío se convierte en un abismo sin fondo, que acaso la muerte difuma, disfraza, minimiza, porque la vida, la vida es así, la vida es como un hotel de paso, donde el amor transcurre siempre así, cual luna su honor nacida en algún marzo, que no alcanza a ver jamás un april, se llega una mañana o una noche, con la esperanza colgada al cartel, que habrá placer, que habrá besos y goces, pero todo acaba un atardecer, lo que ayer era espera ilusionada, se vuelve luego adiós en cualquier cama, y nada resta ya de las palabras, que un día dijeron de amor obviadas, pues como nube o lluvia se suma árbol, en el silencio azul de un loco llanto. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor, el amor, que locura es el amor, cuantos días desnudo sin sol, el amor, el amor, el amor, que tristeza infantil, que lamento febril y pasión, el amor, el amor, el amor, es locura del amor. Así se va, se aleja, gira y vuelve, regresa donde nada queda ya, para anunciar los sueños que prometen, que pronto en otro cuarto nacerá, pero cuando por fin tomamos cuenta, el tiempo se ha volado sin sentir. A transcurrido abril, no existe mayo, y nuestra primavera se hizo gris, el amor, el amor, el amor, el amor, que capricho tenaz, que tras la posesión, es instante fugaz, el amor, el amor, el amor, el amor, que patraña voraz. La vida es como un hotel de paso, donde el amor transcurre siempre así, como una flor nacida en algún marzo, que no alcanza a ver jamás un abril, se llega una mañana o una noche, con la esperanza colgada al cartel, la esperanza colgada en ese mar. El amor sueño… Más eterno es amar, aunque sepamos, que un llanto de verano, lo ahoga al pan. Amor, 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 mi amor, Amar, amar, amar y siempre amar Amar, 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 amor, 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 amor. ¿Saben dónde trabajaba yo antes? ¿Quién lo sabe? Yo trabajo aquí, es hotel de paso, les arreglo cuartos a los que se aman Caricias fingidas, ternuras banales, que me importa verlos, todos son iguales Mas yo he quedado como un cretino, mirando esos dos llegar a este destino Sencillos, distintos, también parecidos, a santos ingenuos de un lienzo divino Pidieron un cuarto, varios les mostré, y ellos escogieron el número tres Tendí yo la sabana sobre de lecho, y como San Pedro, les di yo la llave, les di yo la llave Su paraíso, y cerré la puerta como en un hechizo Yo trabajo aquí, es hotel de paso, les arreglo cuartos a los que se aman Palabras fingidas, ternuras banales, que me importa verlos Mas yo he quedado como un cretino, abriendo la puerta de aquel gris destino Se habían marchado en silencio perfecto, dejando sus cuerpos muertos sobre el lecho Sé que ya no valgo, pero no, no es justo morir de veinte años en un sitio así Sacaron sus cuerpos en el blanco lienzo, y el último viaje Tan solo solo a techo, ni flores, ni gente, solo una ambulancia Mas donde se encuentren, tendrán esperanza Yo trabajo aquí, es hotel de paso, les arreglo cuartos a los que se aman Seré un cretino, no sé por qué Pero desde entonces no me dan la gana de darte a ninguno La llave del tres Requeriré un corazón totalmente puro Y en tanto fango mirar, solamente al cielo Requeriría no fingir, y no tener que inclinarme al miedo No lamentarme todo el día, ni desesperarme Y no responder con males, a los males Y no pensar ya jamás, fáciles y no morir ya más Requeriría no pensar más que en ti No pensar más que en ti Egoíste en un estrello mar profundo Olvidarme del mundo Como es Requeriría no pensar más que en ti Buscando siempre el modo de comunicarte este inmenso amor Solamente amor Sin ningún dolor Sin ningún dolor Solamente amor Sin ningún dolor Pero se trata de no caer en discusiones Que maten sentimientos en tontas prisiones Se trata de estar atentos al cambio De nuestros eslabones Porque el problema es no confundirse en rumores Que maten sentimientos en tontas prisiones Y descubrir el día de caminar sobre las aguas sin sal Requeriría no pensar más que en ti No pensar más que en ti Egoíste en un estrello mar profundo Olvidarme del mundo Como es Requeriría no pensar más que en ti Y ahí buscando siempre el modo de comunicarte este inmenso amor Solamente amor Sin ningún dolor Solamente amor Amor, 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 amor Amor Amor, 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 amor Amor Amor, 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 solo amor, solo, solamente, solamente amor Solo amor, que tú quieres que te dé, solamente amor Ya no puedo darte más que amor, amor, amor Amor, 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 amor Me dijeron, señor y caballero, usted se lo merece Desconfíe, estimado papá, fume perfume Para el bebé, automático, repare Es mejor una lata que sus párpados Asómbrese de frío, radioescucha, venga mañana mismo Tiene el sabor para la barba, fumando hierba verde en los camiones Yo me di por unánime aludido, rey en mi condición de varón domado Y a la vida salí sumisamente para ser Para ser caballero, niño, bebé, hermafrodita, fantasma del trajín Suma de nadie Pobre basura humana con bolsillos Como sufro Cuando No tengo dinero Y no les compro Con su maletín de fierro Van de plomero, allí va Va pensando en el dinero Que en la semana tendrá Cargando su plomo, vive Que este fuego desconectará Por el pago que recibe De encontrar felicidad Lunes, martes van pasando Miercoles y jueves Viernes y sábado Que poco le rendirá Con su maletín de fierro Otra vez vuelve a empezar Trabajando con esmero Cree que así se salvará Instalando alguna tarja O la llave de un jardín Alegrecer en su chamba Sin mirar Sin mirar Sin mirar Por el mí Lunes, martes Lampas, años Miercoles y jueves Y yo Viernes y sábado Cada Que más semanas Trabajando Con su maletín de fierro Con el plomero Allí está No lo ha respetado El tiempo Que poco le rendirá Pronto cumplirá Se quinta Se le fue la juventud Toda una vida completa Pero no te culpes tú 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 Solo lávate las manos En su instalación Porco tú Tú Magdalena Magdalena Espera Magdalena ¿Para dónde vas Magdalena? ¿Qué buscas en la ciudad? Espera Magdalena Son mentiras lo que te cuentan allá Son mentiras Magdalena 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 ¿A dónde vas Magdalena? ¿Qué buscas en la ciudad? ¿Qué buscas en la ciudad? Allá todo te encadena Alquilarte y nada más Dime qué harás Magdalena Magdalena Olvidas lo que pasó ¿O qué no te causa pena Que tu madre? Que tu madre Allá murió Apenas recién parida En mis brazos te dejó Quería cambiar de vida Y esa vida se lanzó Las joyas la fascinaron El cuerpo a mí les vendió Las ropas que la cambiaron Enseguida se quitó Por eso yo te suplico No te niegues a pensar ¿Qué importa ser pobre o rico Si no se quiere cambiar? Por eso yo te suplico No te niegues a pensar Entrando va Magdalena Estrella del teatro bar Y apareciendo en escena Se comienza a desnudar Miradas sucias y ausenas La acarician sin hablar Te lleva cien de su condena Pero no puede escapar Y al ritmo de aquella música Su mente volando va Recuerda su casa rústica Y la voz de su papá Te lo digo Magdalena Después te arrepentirás Querrás volver a ser buena Ay que cursi te dirán Por eso aquel que los ama Le suplica hay que cambiar ¿Qué importan lujos y fama Si un día se acabarán Por eso aquel que los ama Le suplica hay que cambiar Que importan lujos y fama Si un día Hay que llorar Ahora que ya casi nadie compra libros Ahora que ya todos se los dan En enganches televisivos Por un peso O una cuota mensual Derivada de su tarjeta Perforadora de lástimas y llantos ¿Quién? ¿Quién me compra un libro? Ahora que todos jugamos a ser ricos Ahora que estamos contratados ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién aún tiene La desvergüenza de leer? ¿Quién me compra un libro? Un libro Un libro Que hable de la tierra incandescente O del aire transparente Un libro Un libro que tenga siquiera Los matices señoriales del fuego Un libro Un libro Que tenga por lo menos Los murmullos Los murmullos Del mar Era un señor El poeta soñaba En ese día Cuando todo cambiara En la justa armonía Y el poeta soñaba Y el poeta soñaba En esa hora Cuando por fin triunfara La justicia canadora Era un señor Era un señor El poeta soñaba Y el poeta soñaba El poeta soñaba Y el poeta soñaba Y el poeta soñaba En la justa armonía, y el poeta soñaba, en esa hora, cuando por fin triunfara, la justicia en la nubla. Y el poeta soñaba, en esa hora, cuando por fin triunfara, la justicia en la nubla. Para conquistar muchachos, abajo las tradiciones, cambiaron los pantalones. La pequeña Lulú, se llama Tipi Tipo, una chica como tú, se llama Tipi Tipo, soñaba ser grande estrella, eternamente bella. Apenas tenía trece años, y la tele y sus engaños, las seducen entre besos, para ganarse unos pesos. La pequeña Lulú, se llama Tipi Tipo, soñaba ser grande estrella, eternamente bella. Minifalda, linda pierna, y para los lobos tierna, ella busca un hombre hermoso, como los tebefamosos. Se desvive por sentirlos, como tuerca quiere vivirlos, lo ha aprendido en las revistas, eso somos mujer. Gracias por la pequeña Lulú, se llama Tipi Tipo, una chica como tú, se llama Tipi Tipo, soñaba ser grande estrella, eternamente bella. Han pasado, tres sexenios, que para ella hoy son milenios, más vieja de lo que es. En un antro allí la ves, es la de menos clientela, quien sin alas a un bueno. Sus ensueños, sus ensueños, la olvidaron, con cuatro hijos, la sembraron. La pequeña Lulú, una chica como tú, soñaba ser grande estrella, eternamente. Piénsalo bien, muñequita de papel bella. Estaba la mensa niña asomadita en su balcón, Cuando de pronto le dicen si quiere hacer el amor, Cuando de pronto le dicen si quiere hacer el amor. Ay señores, eso no lo hago, mi mamá no me enseñó, Si usted me lo enseña, pago pronto a prenderlo yo estoy. A que sí, a que no, a que eso no es el amor. A que sí, a que no, a que sí, a que como no. Estaba la mensa niña en su camita de algodón, Estaba la mensa niña en su camita de algodón, Cuando de pronto le dicen no se rompe tu colchón, Cuando de pronto le dicen no se rompe tu colchón, Ay señor, si se me rompe, ay señor, que es lo de Dios, Que el corazón me está hecho para romperlo de amor. A que sí, a que no, a que eso no es el amor. A que sí, a que no, a que sí, que como no. Estaba la mensa niña descansando en su silla, Estaba la mensa niña descansando en su silla, Cuando de pronto le dicen si por fin se cultivó, Cuando de pronto le dicen si por fin se cultivó, Ay señor, ya lo sabía, pues si usted no lo notó, Yo creí que era otra cosa y con eso me salió, A que sí, a que no, a que eso no es el amor. A que sí, a que no, a que eso no es el amor. A que sí, a que no, a que eso no es el amor. A que sí, a que no, a que sí, que como no. Amado, dije Cuando fui con Marietta a llevar la lopereta La ingrata y muy coqueta había salido hacia el King Kong Y yo catando pereta, que pendejón, manito Y yo catando pereta, que pendejón Pum, 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 pum Cuando fui con Marietta a invitarle una paleta La ingrata y muy coqueta se emborrachaba con ron Y yo chupando paleta, que pendejón, manito Y yo chupando paleta, que pendejón, pum, pum Pum, 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 pum Cuando fui con Marietta a pasearle en bicicleta La ingrata y muy coqueta manejaba un lebarón Y yo atrás en bicicleta, que pendejón, manito Y yo atrás en bicicleta, que pendejón Pum, 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 pum Cuando fui con Marietta a violarla en una treta La ingrata y muy coqueta con otro hacía el amor Y yo ya sin camiseta, que pendejón, manito Y yo ya sin camiseta, que pendejón, pum Pum, 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 pum Cuando fui con Marietta a volarle la maceta La ingrata y muy coqueta había muerto de pasión Y yo con mi metralleta, que pendejón, manito Y yo con mi metralleta, que pendejón Pum, 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 pum Cuando fui con Marietta, cual romántico poeta Había resucitado y con otro hacía el amor Y yo con mi cornupeta, que pendejón, manito Y yo con mi cornupeta, que pendejón Y yo con mi cornupeta, que pendejón Todo lo que comienza termina Porque como ya lo dijo el filósofo Todo lo que se mueve es porque camina Pero a veces se mueve y no camina Sino después camina Esto de entender a la juventud y a la ruqueza Esto de entender a la madurez y a la niñez Esto de entender la vida es tan difícil Sobre todo la gramática de la vida Ay, la gramática de la vida Qué difícil, ¿verdad? Cuando algunos, siendo adjetivos, se sienten núcleos Y cuando algunos ahí andan buscando nexos Y a veces se coordinan y a veces se subordinan Y resulta que los subordinados Son unos coordinados Y los coordinados se creen Se creen los muy sustantivos Cuando, ¿quién es sustantivo? Y sin embargo yo Tanto tiempo Y no he podido comprender muchas cosas A pesar de que intento De que lo he intentado He escrito muchos libritos Para los niños, para los adolescentes Los jóvenes, los adultos y los ancianos Pero no he podido No sé, no sé ya qué más hacer Porque yo Me he pasado una vida Estudiando la gramática Para hacerla más simpática A los demás Y enredado entre sus temas Hoy me enfrento a un gran problema Pues no encuentro ni un mamema Oh, perdón Ni un gran mema Que me lo pueda explicar Pues de Panini hasta Chomsky Pasando por el gratilo Y la cosa Javer más ¿Cómo se va a generar Sin quererse Transformar El error Tradicional Bueno, sóplele El problema está en el verbo estar Pues nadie está en el bienestar Y el que tiene el malestar de estar Quisiera estar donde no está El problema está en el verbo estar Pues nadie está en el bienestar Y el que tiene el malestar de estar Quisiera estar donde no está Así están los que no están, ni los que deben estar Pensando dónde estarán los que ahora están Y enredándose en poder, ignorando el buen saber Solo piensan en coger lo que allí está El problema está en el verbo ser, en el tener y en el de dar Porque nadie sabe compartir, ni repartir, menos amar El problema está en el verbo ser, en el tener y en el de dar Porque nadie sabe compartir, ni repartir, menos amar Todos dicen lo que hacen, pero no hacen lo que dicen Y encerrándose en matices, conjugan muy mal ¿Quién resuelve este dilema, que ahora quema mi tatema? Tal vez rompa el anatema, de la confusión verbal El problema está en el verbo ver, en el tener y en el querer Porque nadie sabe conjugar la realidad con la verdad El problema está en el verbo ver, en el querer y en el poder Porque nadie sabe conjugar la realidad con la verdad Si la palabra es dialéctica, aunque la usen tan ecléctica Hay que hacer con otra métrica el arte verbal Y que la nueva gramática, no haga teoría, sino práctica Que no parezca antipática, por no saber conjugar El problema está en el verbo estar, pues nadie está en el bienestar Y el que tiene el malestar de estar, quisiera estar donde no está El problema está en el verbo ser, en el tener y en el de dar Porque nadie sabe compartir, ni repartir, menos amar El problema está en el verbo ver, en el tener y en el querer Porque nadie sabe conjugar la realidad con la verdad Que no De un grincón, latiendo fuerza agazapada en la pasión En ese hotel, de hoy y de ayer Donde pasean tantas sombras, suba y ven Allí se ve, mirala bien, en corredores con olores a un papel Siente por fin, esta es la vida que florece en su festín Trajo el amor, sembró ilusión Aunque a la vuelta de la esquina lo apagó Trajo ese amor, sembró ilusión Aunque a la vuelta de la esquina lo apagó Allí está, tras un portón, en los aguantes, por las plazas O en un bar, o en el motel que te hizo arder Con la promesa de que no habría final Allí se ve, contémplala La vida es grande, como lo es la inmensidad Si hoy triste estás, verás que pronto la vida te cambiará Se fue el amor, sembró dolor Pero a la vuelta de la esquina lo apagó Se fue ese amor, sembró dolor Pero a la vuelta de la esquina otro llegó La vida va, alcanzará No dejes que el tiempo la borre por llorar La vida va, alcanzará No dejes que el tiempo la borre por soñar La vida va, alcanzará La vida va, alcanzará La vida va, alcanzará Alcanzará La vida va, alcanzará Alcanzará No dejes que el tiempo la borre por eso Alcanzará La vida va, alcanzará 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 La vida va, alcanzará Alcanzará Alcánzala, la vida va, alcánzala, la vida va, alcánzala, alcánzala, no se quede en la vida. Alcánzala, la vida va, alcánzala, alcánzala, la vida va, alcánzala, alcánzala, mirad. La vida va, alcánzala, la vida va, alcánzala, por favor no se dejen y se queden, piensen y alcánzenla. Gracias, gracias a Ángel Saavedra, gracias a Graciela Saavedra, gracias a Humberto Adam, a Salvador Saavedra.